Bueno, muy buenos días. Es un placer para mí estar nuevamente en este webinar y en esta gran herramienta que ha creado la compañía efectivamente para todos ustedes, para nuestros vendedores independientes. Es un placer esta vez también hablar de promociones, que es lo que más le gusta a nuestros vendedores independientes tener todos los años y más esta promoción que es Malasia Shanghai, que es una gran oportunidad para todos ustedes. La idea de hoy, efectivamente, como lo decía Consuelo Rangel, es subsanar todas las inquietudes que tienen ustedes acerca de cómo se califica este año a Malasia Shanghai. Adicional a eso, pues, escucharlos a todos ustedes y si tienen inquietudes específicas, al final de la explicación, subsanar cada una de estas inquietudes. A partir del momento, entonces, podremos dar inicio a nuestra presentación para que todos ustedes vayamos en el mismo tiempo y espacio. Bueno, nuestra promoción este año, efectivamente, la Junta Directiva y nuestra compañía ha tenido en cuenta para el año 2019, es el viaje Malasia-Shangai. Es una ciudad de China, por lo tanto, es un nuevo destino, el cual ustedes podrán, todos ustedes podrán acceder, siempre y cuando cumplan con las condiciones y los términos y condiciones que tiene preparada la compañía para ustedes. Esta vez, la calificación, como siempre lo hemos hecho abierta para todos ustedes, ha sido a partir del rango de Aprendiz Elite en adelante, para que todos ustedes tengan la oportunidad, efectivamente, de acceder a ella y no sea una oportunidad únicamente para pocos, sino para todos ustedes. La promoción consta de 26 ciclos, inició a partir del 14 de enero del presente año en el ciclo 528 y finalizará el día 14 de julio del año 2019 en el ciclo 553. Bueno, iniciemos con las condiciones. La idea de este año, efectivamente, es un rango de corte, como siempre lo hemos manejado, pero el rango de corte va a estar limitado al TITEL RAN alcanzado hasta el ciclo 527. Disculpen, hasta el ciclo 527, efectivamente. El ciclo 527 es el rango, el cual, el ciclo que va a determinar el rango de corte. El rango de corte hace referencia al TITEL RAN obtenido hasta esa fecha. ¿Qué es el TITEL RAN? El TITEL RAN es la máxima calificación que un vendedor independiente de nuestra compañía ha obtenido durante toda su historia con la compañía. Adicional a eso, hay unas condiciones específicas, pero vamos a ir paso a paso. Los platos o rangos inferiores deberán, o su rango requerido para poder calificar a Malasia, es el rango oro. Ese rango oro debe ser 11 ciclos no consecutivos. Durante todo este periodo, durante los 26 ciclos, se pueden conseguir estos 11 ciclos. Y adicional a eso deben hacer 3500 CVs. Esos 3500 CVs deben ser de vinculaciones de personas directas, o de, como se los voy a explicar a continuación. Esos 3500 CVs, o volumen comisional, como lo conocen ustedes también, pueden ser realizados a través de nuevas inscripciones personales, upgrades a paquetes ESP y recompras de paquete ESP. Explico uno a uno. Las nuevas inscripciones personales pueden ser generadas en kit de inicio, paquetes ESP1, ESP2 o ESP3. Las vinculaciones en kit de inicio efectivamente contará el volumen comisional de esa nueva vinculación. En cuanto a los upgrades, los upgrades es el incremento o crecimiento del paquete que se encuentre en sus vendedores independientes de manera directa. ¿A qué me refiero? Una persona que efectivamente esté en kit de inicio puede hacer un upgrade a un ESP1, ESP2 o ESP3. Adicional a eso, tendrán la posibilidad de que ese volumen comisional lo consigan a través de la recompra de paquetes ESP. Personas que ustedes ya hayan vinculado previamente al ciclo 527 podrán hacer recompra de su paquete. Un ejemplo, una persona que se haya vinculado en el año 2018, en el mes de junio, y quiera hacer su recompra de un paquete ESP3, al cual ya se había adquirido previamente, lo puede realizar y ese volumen comisional le puede contar para ese volumen comisional que requieren para la calificación a Malasia. Hago un ejemplo. Una persona que haya ingresado a Ganoxen en el año 2018, junio, y haya comprado un paquete ESP3, deberá comprar durante el periodo de la calificación un paquete ESP3 nuevamente. Eso es una recompra de paquete. ¿Por qué hago claridad en eso? Los downgrade o el descenso de paquete, de una compra de paquete, no será tenido en cuenta. Más adelante les voy a explicar cómo es la dinámica. Por otra parte, está la calificación de las personas que hayan obtenido su rango title rank hasta el ciclo 527 como rango oro o como rango platino, su rango de corte deberá ser el rango oro con los dos signos de admiración. Estas personas, los rango oro y platino, title rank previos al ciclo 527, deberán calificar una semana de rango platino y 11 ciclos de rango oro durante el periodo de la promoción. Adicional a eso, deberán hacer un volumen comisional correspondiente a 2.800 CVs, los cuales podrán realizar a través de nuevas inscripciones personales, a través de upgrades a paquetes ESP3 y adicional a eso, podrán hacerlo a través de las recompras de paquetes ESP3 que sus directos realicen durante el periodo de la calificación. Perfecto. A continuación vemos que aparece el rango de corte oro con un asterisco, con un signo de admiración, disculpen. ¿Cuál es la connotación de este rango oro con un signo de admiración? Bien, esto es aplicable para las personas que hayan obtenido su title rank diamante hasta el ciclo 527, su mínima calificación deberá ser esta. El rango de corte deberá ser oro con un signo de admiración. En ese orden de ideas, un diamante que haya calificado previo al ciclo 527, title rank diamante, deberá ser dos ciclos de rango platino y adicional a eso deberá ser 11 ciclos de rango oro, más 2.500 CVs, los cuales podrá realizar a través de nuevas inscripciones personales, upgrades a paquetes ESP3 o recompras a paquetes ESP3. Como les he indicado anteriormente, esto es aplicable directamente a las personas que hayan obtenido su title rank diamante hasta el ciclo 527. Sin embargo, aquellas personas que vayan ascendiendo de rango, como la calificación es posible en ascendencia, pueden comenzar a mirar cuál calificación les conviene mucho más. Adicional a eso, vamos con el rango de corte platino. El rango de corte platino hace referencia inmediatamente a las personas que hayan alcanzado el rango diamante ejecutivo y diamante premier hasta el ciclo 527. Aquellas personas, aquellos diamantes que hayan alcanzado su title rank hasta el ciclo 527, diamantes ejecutivos y diamantes premier que hayan alcanzado hasta el ciclo 527 su title rank, diamante premier y diamante ejecutivo, deberán aplicar a este rango de corte, rango de corte platino. Por lo tanto, aquellos diamantes deben hacer un ciclo de diamante más 10 ciclos de rango platino. adicional a esta calificación, deben sumar un volumen comisional de personas vinculadas de manera personal correspondiente a 2000 CVs, los cuales podrán realizar a través de nuevas inscripciones personales, upgrades a paquetes ESP o recompras de paquetes ESP. Hago énfasis en las recompras. Las recompras nuevamente, recuerden que la recompra de paquete únicamente es la que se le va a aplicar el volumen comisional. Las recompras de paquetes ESP1 y ESP2 y ESP3, teniendo en cuenta cuál es el máximo paquete que se haya comprado previamente al ciclo 527. Continuamos con la calificación de nuestros diamantes royales o aquellos que quieran acceder a esta calificación. El rango de corte de diamante hace referencia a aquellas personas que hayan alcanzado su título rank diamante royal hasta el ciclo 527. Nuestros diamantes royal deberán alcanzar las calificaciones que se encuentran contempladas en este momento en sus pantallas. Ok. ¿A qué hago referencia? En este momento, las personas de diamante royal deberán o podrán alcanzar las siguientes calificaciones. Un diamante royal podrá alcanzar la calificación de diamante ejecutivo, un ciclo, adicional a eso, deberá ser 10 ciclos de diamante más 1.500 CVs. Sin embargo, aquí cambia la connotación de cómo se pueden alcanzar esos CVs. Esos CVs únicamente podrán ser obtenidos a través de nuevas vinculaciones personales en kit de inicio, paquetes ESP1, ESP2 o ESP3. O a través de upgrade de personas que ya hubiesen sido vinculadas previas al ciclo 527 o durante el periodo de la calificación, como ustedes lo prefieran. En ese orden de ideas, los diamantes royal únicamente no podrán, perdón, no podrán sumar las recompras de las personas que ya tengan vinculadas. Esas recompras de paquetes ESP no podrán ser tenidas en cuenta. La otra opción que tiene nuestros diamantes royal para la calificación a Malasia, Shanghai es obtener la calificación de un ciclo de diamante premier y adicional a eso 11 ciclos de diamantes ejecutivos más 1000 CVs los cuales podrán obtener a través de nuevas vinculaciones personales o a través de upgrade a ESP, a paquetes ESP vinculados previo o durante la calificación a Malasia, Shanghai. La otra opción que tiene nuestros diamantes royal es hacer un ciclo de diamante royal más 12 ciclos de diamante premier más 800 CVs que podrá obtener de nuevas inscripciones, el volumen lo podrá obtener de nuevas inscripciones personales o upgrade a paquetes ESP. hasta esta calificación las personas que hemos nombrado previamente o las calificaciones que nos hemos nombrado previamente podrán viajar o acceder en clase económica a Malasia, Shanghai, Shanghai, Colombia. De aquí en adelante viene una calificación que es muy importante para nuestros diamantes y pues para su comodidad que es la calificación de obtener 20 ciclos consecutivos como diamante royal para acceder a una clase a business class. ¿Qué pasa? Estos 20 ciclos consecutivos también se les debe adicionar un volumen comisional de 1000 CVs los cuales podrán obtener a través de las nuevas inscripciones personales o a través de upgrade de paquetes ESP durante el periodo de la calificación o de las personas que hayan vinculado previamente a la calificación. Únicamente se contará el upgrade. Y pues lógicamente para nuestros diamantes royal que están muy cerca de alcanzar ese diamante corona es el tan anhelado diamante corona pues existe también la posibilidad de acceder a nuestro viaje Malasia a Shanghai obteniendo un ciclo de diamante corona y inmediatamente viajarían a Malasia en clase en business class. ¿Qué pasa? La idea de este año y como siempre lo ha sido la de la corporación es que las personas sostengan o nuestros vendedores independientes o los integrantes de nuestra gran familia obtengan y sostengan su rango su title rank o en su defecto sostengan un rango con el cual los puedan obtener esos beneficios económicos tan anhelados y adicional a eso pues ayuden a sus equipos a crecer día a día y a obtener estos grandes resultados. Recuerden que la calificación a Cancún también hace parte de los mismos ciclos por lo tanto pueden hacer que sus equipos califiquen a Cancún y ayuden a calificar a sus diamantes y a sus equipos también a la calificación a Malasia a Shanghai por tal razón pues es una gran oportunidad para poder acceder a ambas calificaciones. A continuación pues son las notas importantes y digamos que son los puntos importantes a tener en cuenta. Notas importantes cuando hablamos del asterisco que aparece en un solo asterisco que aparece únicamente en las calificaciones de diamante corona y los 20 ciclos consecutivos de diamante royal hace referencia a la clase ejecutiva para paquete aéreo de ida y regreso entre Bogotá y Kuala Lumpur cualquier ciudad destinada en China en este caso en particular Shanghai. Los dos asteriscos hace referencia en descendencia desde la calificación de diamante royal y diamante premier en descendencia a la clase a que aquellas personas que califiquen cualquiera de estas calificaciones que apliquen a cualquiera de estas calificaciones puedan acceder a la clase económica de un tiquete aéreo de ida y regreso Bogotá Kuala Lumpur Kuala Lumpur en Achangay. Perfecto. El tercer de los tres asteriscos hace referencia a la aplicación del volumen conviccional de nuevas vinculaciones personales realizadas dentro de la calificación dentro del periodo de calificación en paquetes de kit de inicio. El kit de inicio recuerden que inicia desde 50 pbs adicional a eso los paquetes ESPI 1 ESPI 2 o ESPI 3 y aplica el volumen comisional de nuevas vinculaciones personales sujeto al mínimo de 50 pbs como les decía anteriormente durante el periodo de la calificación. Los cuatro asteriscos la diferencia del volumen comisional obtenido del upgrade durante el periodo de la promoción de vendedores independientes vinculados previos al ciclo 528 o vinculados dentro del periodo de la calificación sujeto a un mínimo de 50 pbs a paquetes ESPI 1 ESPI 2 o ESPI 3 únicamente contará los CVs de los vendedores inscritos de manera personal y esos CVs únicamente contará el volumen las compras que se hagan única y exclusivamente en Colombia. La última los últimos cinco asteriscos hace referencia a la recompra de paquetes como les decía anteriormente una recompra de paquetes es el sostenimiento de paquete que se haya tenido previamente a que hago referencia si una persona efectivamente ya previo al ciclo 528 había adquirido un paquete ESPI 3 durante el periodo de la calificación deberá adquirir nuevamente un paquete ESPI 3 si este vendedor independiente que ya se encontrara o se encontrase en paquete ESPI 3 realizará una compra de un paquete ESPI 2 eso es un downgrade o un descenso de paquete en ese orden de ideas ese volumen comisional no se tendrá en cuenta y recuerden que esto tiene unas connotaciones particulares dentro de nuestro plan de compensación términos y condiciones como les he explicado anteriormente el rango de corte hace referencia al titel rank alcanzado hasta el ciclo 527 el cual se encontraba del 7 al 13 de enero del presente año y haría referencia a lo expuesto a continuación a que me hago referencia anteriormente les explicaba que el titel rank alcanzado hasta el ciclo 527 de un diamante royal su rango de corte mínimo para poder acceder a nuestro viaje mal hacia shanghai es el de diamante como les explicaba anteriormente inicia desde hacer un ciclo de diamante ejecutivo y 10 ciclos de diamante como tal más los 1500 seves el diamante premier y el diamante ejecutivo podrán su rango de corte es el de el de rango platino como les explicaba previamente era el de hacer mínimo una calificación de diamante y 10 de platino las personas que hayan tenido su titel rank previo o hasta el ciclo 527 de diamante su rango de corte es el de oro con un signo de admiración el cual es realizar dos ciclos de platino más 11 ciclos de oro y el platino y el oro que hayan calificado hasta el ciclo 527 como en cualquiera de estos dos rangos deberán su rango de corte será el de rango oro con los dos signos de admiración deberán calificar un ciclo de rango de pago platino y 11 ciclos de rango oro más los 2800 cbs todas las condiciones están a su disposición en nuestras redes sociales para que en cualquier momento las puedan observar y si tienen alguna inquietud se comuniquen directamente con nuestros agentes de servicio al cliente o a través de nuestras oficinas para obtener mayor información o subsanar cualquier tipo de inquietud o adicional a eso pues aclarar aquellas dudas para que tengan mayor acceso a esta calificación el periodo de calificación está comprendido como se los decía anteriormente 26 ciclos los cuales iniciaron a partir del 14 de enero del presente año a partir del ciclo 528 finalizará el día 14 de julio del año 2019 hasta el ciclo 553 esta promoción aplica única y exclusivamente para vendedores independientes de en Colombia que estén sean vendedores independientes o sus códigos ID se encuentren vinculados en Colombia únicamente se tendrá en cuenta para la calificación el volumen convencional generado por las ventas de productos en Colombia como les indicaba el volumen convencional que se le exige a cada una de las calificaciones únicamente será por las compras realizadas de vendedores independientes nuevos o que ya estén vinculados para aquellas personas que le des aplicable de compras realizadas en Colombia y de manera y que sean vinculados de manera personal no se aceptará o será tenido en cuenta el volumen convencional generado por la recompra de un paquete ESPI inferior al mayor paquete lo que les explicaba anteriormente los downgrade el volumen convencional obtenido por un downgrade o por la compra de un paquete inferior al que ya se tenía previamente no será tenido en cuenta y por el contrario únicamente será tenido en cuenta el volumen convencional generado con la recompra del mayor paquete que se ha realizado con el código como les explicaba previamente si una persona ya previo al ciclo 527 o hasta el 527 había adquirido un paquete ESPI 3 deberá realizar nuevamente una compra de un paquete ESPI 3 para que ese volumen sea tenido en cuenta para aquellas personas que les aplica la recompra de paquete el máximo de calificados para esta promoción es de 50 personas 50 vendedores independientes la combinación de rangos es aceptable lo que les decía siempre una persona puede iniciar con su calificación de acuerdo a su rango de corte pero si día tras día va haciendo o creciendo su organización y obteniendo nuevos rangos también será posible hacer estas calificaciones aplicando nuevamente en el caso de aquellas compañías o personas jurídicas que tienen varias personas dentro de su composición accionaria únicamente aplica para el vendedor independiente titular del código o el accionista principal se limita máximo a un vendedor independiente por código se limita a una calificación por cada código del vendedor independiente y será aplicado al primer centro de negocios aquí hago referencia aquellos diamantes premier que ya poseen o diamantes royal que ya poseen más de un centro de negocio su calificación será tenido en cuenta con base en su principal centro de negocios por el primer centro de negocios no se permitirá la combinación de resultados entre los otros centros de negocios aplica nuevamente para aquellas personas que tienen más de un centro de negocios y hago referencia un ejemplo una persona que tenga en su segundo que durante el periodo de la calificación haga vinculaciones en su segundo centro de negocios ya sea en paquete en kit de inicio o paquete ESP1 o ESP2 o ESP3 no será tenido en cuenta ese volumen para la calificación de su primer centro de negocios para personas jurídicas única y exclusivamente aplicará para el accionista principal la transferencia o sesión o venta de la calificación no está permitida para aquellas personas que no puedan viajar o por alguna calamidad o por alguna restricción médica no puedan viajar no podrán ceder su viaje adicional a eso tampoco podrán solicitar que esa calificación sea intercambiada por otro tipo de solicitud llámese dinero llámese a través de producto y demás únicamente la compañía aplicará o cumplirá con las condiciones que se encuentran establecidas dentro de los términos y condiciones de la misma los costos de traslado a la ciudad de Bogotá no serán cubiertos por CanoExcel la compañía únicamente cubrirá los gastos desde la ciudad de Bogotá y regreso a la misma aquellas personas que yo sé que muy seguramente van a calificar de otras ciudades tendrían que trasladarse directamente a Bogotá asumiendo los costos y lógicamente con los tiempos establecidos por la compañía que tengan que estar previamente en Bogotá los costos de estadía en la ciudad de Bogotá como les decía previamente no serán asumidos por la compañía las necesidades particulares o condiciones especiales que generen costos adicionales a los contemplados por la compañía para la realización del viaje deberán ser asumidos por nuestros vendedores independientes como ya lo había explicado en previas ocasiones aquellas personas que de pronto requieran llevar un equipaje un mayor equipaje al que tiene contemplado cada una de las aerolíneas efectivamente deberán asumir ese costo o que hayan condiciones especiales ejemplo no sé que requieran de pronto una silla particular para su desplazamiento o demás deberán asumir esos costos de manera personal el premio no será redimido por dinero por cualquier otra solicitud como se los he explicado previamente los vendedores independientes que se hayan calificado deberán contar con la documentación requerida al término de la del periodo de calificación el cual termina durante el ciclo 553 gano excel se exime de cualquier responsabilidad de rechazo por la visa o por cualquier pérdida de daño causado en los documentos de los vendedores independientes recuerden que cada país es autónomo de otorgar sus visas o negarlas por lo tanto gano excel s.a. no sería responsable en ese orden de ideas en ningún caso gano excel s.a. o sus representantes serán responsables por las demoras extravidos pérdidas o daños generados por la empresa de mensajerías o por daños resultantes por la negligencia o accidente por otra causa recuerden que las aerolíneas en cuanto al equipaje que ustedes llevan o desean que se lleven en bodega no cumplen con unos estándares de ser delicados en su traslado y por lo tanto les recordamos que todos los daños que se generen deberán trasladarse directamente a las aerolíneas o aquellas entidades o compañías que correspondan gano excel s.a.o. o deseado o sus representantes no serán responsables por daños directos indirectos punitivos incidentales especiales consecuentes o cualquier otro tipo de daño o perjuicio derivado del retraso extravío o pérdida de documentos o de sus equipajes o de artículos personales ya que pues como les digo es una responsabilidad directa de aquellas aerolíneas o aquellas compañías con las cuales nosotros contratamos les sugerimos que ya aquellas personas que van a calificar que sé que van a ser muchas en caso que se le presenten esas novedades no las notifiquen para podérselas nosotros notificar directamente a las aerolíneas o lo hagan de manera directa por último como les decía gano excel s.a.c.a. se reserva el derecho de cambiar el tiquete de avión a clase de negocios o clase económica o aquella que se encuentre disponible en cada vuelo operado por las aerolíneas seleccionadas adicionada a eso pues la compañía se reserva el derecho de cambiar la ruta o vuelos disponibles para todo viaje recuerda que nosotros nos encontramos también sujetos a la disponibilidad que tengan las aerolíneas o los trayectos que tengan disponibles por lo tanto pues efectivamente nos reservamos el derecho acorde a las oportunidades que nos ofrezcan también aquellas entidades o aerolíneas o hoteles y demás Gano Excel deseada se reserva el derecho a discreción el derecho de programar determinar el periodo de viaje hasta la fecha no tenemos no tenemos una fecha estipulada para el viaje por lo tanto nosotros a través de este periodo de calificación les daremos a conocer cuál es la fecha que se tiene determinada para nuestro viaje Malasia a Shanghai Gano Excel no será responsable directo de manera de los daños y perjuicios relacionados por los cambios de viaje ¿por qué razón? recuerden que a veces hay retrasos en nuestros aeropuertos y eso causaría que efectivamente tuviéramos que estar una noche o dos noches más en algunas de las ciudades o en este caso en Bogotá y pues esta responsabilidad se le trasladaría directamente a las aerolíneas como tal en caso de penalidades posteriores a la reserva correspondiente por los agentes hoteles aerolíneas transporte terrestre y demás involucrados debido a la cancelación de alguno de los asistentes o al viaje por el posible rechazo o por el posible rechazo de la visa por parte de las embajadas o consulados de los países a visitar Malasia y China en esta ocasión de los posibles acompañantes las penalidades de heranza asumidas por el vendedor independiente como tal aplica términos y condiciones condiciones y restricciones pues como ustedes lo saben existen algunas condiciones especiales que posteriormente se las daremos a conocer o si ustedes tienen algunas inquietudes al respecto a continuación podemos subsanar todas esas dudas y responder todas sus inquietudes bueno John muchísimas gracias por tan excelente explicación vamos entonces a dar inicio a alguna duda y les abriremos el micrófono para que puedan expresarla entonces a partir de este momento lo haremos en la forma ordenada y de manera consecutiva según nos vayan preguntando o según vayan levantando la mano para que podamos contestar cualquier inquietud o duda que tengan al respecto de esta explicación que nos acaban de edad entonces ya empezamos a a solicitar que puedan levantar la mano para que podamos atender cada una de sus inquietudes entonces vamos con nuestra primera le abro el micrófono a Laura García Laura ¿nos escuchas? ¿nos escuchas? bueno veo que no ha podido continuamos con la siguiente vamos a abrirle el micrófono a Lina María González Lina María puedes hablar por favor cuando nosotros les llamemos por aquí lo que les pedimos es que puedan abrir su micrófono porque si no abren su micrófono no podemos escucharles vamos a abrirle el micrófono a Karen Alejandra Piveto Karen ¿te escuchamos? hola ¿me escuchas? sí perfectamente ¿te escuchamos? ¿desde dónde estás conectada? bueno en este momento estoy en Amsterdam pero Bogotá ok pregunta entonces bueno en la primera o segunda calificación la que no sé si de pronto puedan poner de nuevo por favor la diapositiva de calificados en rango oro con dos signos de admiración sí ok entonces en sí esa entonces en la en la segunda calificación bueno rango de corte bueno rango de corte oro y rango requerido oro platino entonces ahí dentro de la calificación dice un ciclo de rango platino superior en ese caso porque existe la posibilidad de que haya un ciclo de rango platino es decir un ciclo superior esta semana por ejemplo una semana superior a 8000 con 100 pbs con los dos o tres asistentes ejecutivos que necesita el rango platino pero pues para yo oficialmente ser platino necesito dos ciclos así para este caso así yo no me haga platino basta con solo un rango con un solo ciclo de esas características no sé si es clara la pregunta si ya te está escuchando John ya te va a responder ok gracias bueno muy buenos días que bueno tener audiencia fuera del país bueno efectivamente pasa lo siguiente para como lo indicabas previamente para la calificación a rango platino se necesitan dos ciclos consecutivos con 8000 cbs más las demás condiciones más 100 pbs estar activo con 100 pbs y adicional a eso con los 8000 8000 gcbs por cada una de tus líneas por la rama izquierda y la rama derecha debes cumplir con esas condiciones porque aquí tenemos en cuenta el rango de pago platino entonces en ese orden de ideas el primer ciclo que se obtiene cuando uno tiene 8000 gcbs más las otras condiciones es de rango oro y en el segundo ciclo cuando haces la consecutividad de los 8000 gcbs más las condiciones del rango platino es cuando realmente el sistema o nuestro plan de compensación determina que eres rango de pago platino por lo tanto debes hacer esas dos semanas con los 8000 gcbs más los 100 pbs más las otras condiciones que debe cumplir un platino y adicional a eso los 11 ciclos de rango oro más los 2800 cbs de nuevas inscripciones upgrade o recompra no sé si esa era realmente tu pregunta o sea que bueno creo que sí pero no que es muy segura no estoy todavía clara es decir que una de las condiciones calificando como rango oro es pasarse a platino o sea no sería un ciclo de platino sino dos para oficialmente ser platino lo que lo que te explicaba previamente lo que pasa es que efectivamente para hacer rango de pago platino debes cumplir con las condiciones de dos semanas como mínimo con 8000 gcbs más los 100 pbs más las otras condiciones que debe cumplir un rango platino para que el sistema te determine como rango de pago platino y si estás en rango inferior pues lógicamente tu nuevo title rank sería rango de pago platino hago referencia quisiera saber para darte mayor explicación en qué rango te encuentras actualmente oro ok como title rank rango oro debes hacer esta calificación efectivamente debes cumplir con la calificación de un ciclo de rango platino un ciclo de rango platino hacemos referencia a que ese ciclo que se cierre como pay rank platino te contaría como ese único rango que estamos pidiendo el platino superior más 11 ciclos de rango oro y pues lógicamente los 2800 cbs como lo puedes ver en la pantalla de nuevas inscripciones personales upgrade y recompras listo perfecto entendido perfecto bueno que estés muy bien gracias por participar vamos entonces con nuestro siguiente la siguiente pregunta de alejandro rojas le abrimos micrófono alejandro alejandro buenos días alejandro nos escuchas bueno vamos con nuestro alejandro nos oyes sí muy buenos días muchas gracias sí alejandro desde dónde estás conectado desde bogotá ok alejandro bienvenido entonces escuchamos tu inquietud sí muchas gracias quiero preguntarle es una persona que ya haya ido al viaje a malasia en años pasados puede calificar con las mismas condiciones o por decir un rango oro que haya ido podría calificar nuevamente como rango oro o debe cumplir unas condiciones diferentes ok muy buenos días alejandro cómo estás buen día muy gracias efectivamente las personas que hayan calificado previamente a cualquiera de nuestros digamos de nuestras promociones ya sea malasia o los viajes corporativos que hemos hecho internos esta es una nueva calificación y todos están para todos está habilitada en el caso particular de las personas que hayan calificado rango oro o su title rank sea rango oro como lo explicaba previamente a la persona que anteriormente nos elevó su pregunta debe hacer como mínimo la calificación o el rango de corte es el oro con los dos asteriscos con los dos signos de admiración disculpa más lo cual corresponde a ser un rango de pago platino y 11 rangos oro más los 2800 cbs y lógicamente que se podrán conseguir con nuevas vinculaciones personales en kit de inicio paquetes csp1 o csp2 o csp3 upgrades a paquetes csp o recompras de paquetes por lo tanto esta calificación está abierta para todos ustedes independientemente que la hayan calificado previamente a malasia o otras promociones o otros viajes corporativos muchas gracias por la información me quedó muy claro muchas gracias bueno muchas gracias a ti alejandro ahora vamos con daniel castro daniel abrimos tu micrófono muy buenos días buenos días me escuchan si claramente daniel desde donde estás conectado desde la ciudad de ibagué desde ibagué bueno muchísimas gracias por estar allí un saludo muy especial para la gente de ibagué y expresanos cuál es tu inquietud bueno tengo dos preguntas la primera dice que para los rangos plata o inferiores tiene que tener una comisión de cbs de 3500 puntos cierto mi pregunta es si hay un límite establecido desde una semana como tal para calificar esos 3500 puntos y la segunda ahí dice que para poder calificar esos 3500 tienes que tener nuevos socios bien sea consumidores o isp o paquetes empresariales pero también dice que recompra de isp3 en mi caso para yo poder calificar sí o sí tengo que hacer una recompra de isp3 muy buenos días daniel cómo estás excelente daniel bueno para aclarar la primera inquietud en cuanto al volumen comisional de los 3500 cbs que se ven obtener durante el periodo de la calificación durante estos 26 ciclos los puedes hacer aquí hago referencia durante un ciclo puedes vincular ejemplo una persona en un paquete isp3 dos ciclos posteriores puedes vincular una persona en paquete otro paquete isp3 ya dirías mil cbs en ese orden de ideas pero estos 3500 cbs es de las personas que inscribas de manera personal que se encuentren bajo tu patrocinio este volumen comisional no hace referencia a tu recompra personal ah bueno hasta ahí subsanada la primera pregunta la segunda pregunta cuando hace referencia a que los 3500 cbs se pueden obtener de nuevas inscripciones personales hace referencia a personas que vincules de manera directa en kit de inicio que ya sabes muy bien que son mínimo 50 pbs o en isp1 isp2 o isp3 también hace referencia al upgrade de paquetes al upgrade de paquetes también es de las personas que hayas vinculado de manera personal ejemplo una persona que hayas vinculado en el ciclo 400 desconozco cuando ingresaste a la compañía que hayas ingresado de manera directa en el ciclo 400 y durante el periodo de la en un paquete durante el periodo 400 hizo una compra ejemplo de un paquete isp1 isp1 y durante el periodo de la calificación a malasia shanghai hace un upgrade esa persona a un paquete isp3 te contaríamos únicamente la diferencia que en este caso serían 400 cbs y cuando hablamos y cuando hablamos de recompra no hablamos de recompra personal hablamos de la recompra de esas personas directas que tengas ejemplo Daniel vincula a John Rodríguez que en este caso soy yo lo vincula en un paquete lo me vinculé yo en un paquete isp3 en el ciclo 500 en el ciclo 500 durante el periodo de la calificación yo como tu directo debo hacer una compra igual a un paquete isp3 para que pueda contarte ese volumen comisional para la calificación a malasia debo lógicamente ahí te contaríamos nuevamente los 500 cbs ok espero haber dado respuesta clara y concisa a tu pregunta claro que sí muchísimas gracias bueno perfecto gracias por estar acá ok gracias rosamalia escuchas buenos días buenos días hola rosamalia muy buenos días desde donde estás conectada pamplona norte de santander de pamplona un saludo muy especial para ti y para toda la gente de pamplona cuál es tu pregunta a ver yo en esos momentos tengo el rango oro pero no he sido un oro sólido igual cuando terminé o en esta semana o la semana de 500 que inicia el el concurso en la 500 que 527 527 en la 527 cerré como aprendiz élite en otras semanas pues bronce plata en fin pero terminé fue como aprendiz élite tengo la posibilidad de de bueno trabajar de de concursar pues ya he tenido semanas en la 528 algo así como oro subí a oro o sea mantengo así bronce plata oro bronce plata oro aprendiz élite mi pregunta es como cerré como aprendiz élite puedo concursar muy buenos días señora Rosa Amalia qué bueno tener gente y audiencia desde pamplona bueno efectivamente como les explicaba previamente en esta calificación particular hemos tenido en cuenta es el título rank el máximo rango alcanzado durante su historia con ganó excel en ese orden de ideas como usted destite el rank oro deberá puede acceder a la calificación de malasia claro puede acceder a la calificación de malasia shanghai para poder acceder o poder calificar deberá ser la calificación del rango de corte que aparece como oro con los dos signos de admiración en ese orden de ideas usted deberá alcanzar un rango platino un ciclo de rango platino como le explicaba previamente que es que el rango de pago aparezca platino y 11 ciclos no consecutivos de rango oro más 2800 cbs los cuales podrá obtener de nuevas inscripciones personales upgrades o recompras de paquete de sus personas vinculadas de manera personal por lo tanto esta calificación está abierta tanto para usted como para todos nuestros vendedores independientes ok gracias bueno hasta pronto bueno Rosamalia muchas gracias a ti vamos con nuestra última pregunta a ver si ya se puede conectar Nelly Zamboní Nelly abrimos tu micrófono bueno vemos que Nelly no ha podido conectar su micrófono creo John que no tenemos más preguntas hasta el momento todos han creo que fuiste muy claro y todos han entendido las bases y la promoción de Malasia Shangai entonces entonces vemos que quién quién está en línea muy buenos días bueno vamos entonces a continuar con una parte muy importante gracias a John por toda la explicación vemos que la gente quedó muy clara con toda la información que recibimos el día de hoy sobre esta promoción vamos a continuar con nuestro gerente de comunicaciones Mauricio Zúñiga él tiene una información muy importante de lo que se pretende y lo que buscamos como corporativo trabajando con esta herramienta llamado Gano Web la hemos desarrollado especialmente para ustedes como les mencionaba al inicio de nuestra virtual como ese momento en que ustedes tienen un contacto directo con la corporación y lo que queremos es que de aquí en adelante todas las conferencias que podamos hacer de manera virtual con todos ustedes les aporte una información importante para sus negocios vamos a tener también acá invitados especiales del parte del liderazgo para que puedan ayudarnos con entrenamientos que podamos hacer a través de esta vía pero para mayor información de lo que se busca con esta herramienta hemos invitado a nuestro gerente de comunicaciones quien brevemente les hará toda la explicación del tema entonces Mauricio bienvenido muchísimas gracias por acompañarnos hola buenos días para todos voy a tratar de ser un poco breve para quienes no me conocen mi nombre es Mauricio Zúñiga hago parte del equipo corporativo de Gano Excel soy el gerente de comunicaciones como área estamos encargados de todo el manejo audiovisual de la compañía la producción de herramientas de eventos y material publicitario para esta oportunidad particular mi intervención es acerca de los beneficios o el uso que tenemos planeado para nuestra Gano Web este es un espacio abierto un canal de comunicación abierto para que tengamos una comunicación más cercana entre corporación y vendedores independientes o con todo aquel que quiera obtener información acerca de nuestras promociones de pronto información adicional sobre nuevas herramientas también tendremos espacio con líderes representativos en algún momento donde estaremos presentando información importante para ustedes para que les facilite el desarrollo de su negocio para tener más claridad con la información que está brindando la empresa constantemente básicamente es eso me gustaría saber o conocer si alguno de ustedes quienes están presentes en este espacio el día de hoy tienen alguna pregunta puntual alguna inquietud puntual acerca de esta herramienta de este espacio y quisieran ampliar alguna información vemos Mauricio que para todos ha sido muy claro por lo tanto creo que podemos concluir que definitivamente esta va a ser una herramienta muy importante va a estar a cargo tuyo sabemos que todo el tema publicitario y de comunicación de cada vez que podamos generar una nueva invitación a toda nuestra fuerza de ventas a todo nuestro liderazgo estamos abiertos a que cualquier sugerencia tema que ustedes quieran conocer pueden escribirnos a través del correo que ustedes ven que aparece allí en esta página para que nosotros podamos tomar sus sugerencias y tenerlas en cuenta para temas futuros en esta herramienta que en un inicio se está haciendo por ahora una vez al mes pero nuestra idea es poder generar mayor número de veces para que podamos estar en contacto frecuentemente así que agradecemos a todos su participación el tiempo que se han tomado para compartir con nosotros y esperamos que estos espacios que estamos brindando para todos ustedes sean los más productivos posibles esa es nuestra intención y pues definitivamente muchísimas gracias por el tiempo por estar aquí y nos vemos en una próxima oportunidad les habló Consuelo Rangel y siempre será un placer para mí acompañarlos en este espacio